con este vídeo lo que pretendemos es enseñaros a manejar el telegram lo más fácil posible y que de una forma visual de una forma didáctica e interactiva podamos podamos usarlo muy sencillamente y sacarle todo el potencial que realmente nos puede ofrecer entonces dicho esto os enseño la plataforma de telegram en este caso está instalada en ordenador pero es de igual funcionamiento en cualquier dispositivo va a cambiar un poco en cuestión de que sea un iphone o un móvil android pero explicaré en qué detalle va a cambiar para empezar el sindicato tiene cinco canales de trabajo el primero y más esencial es el de difusión en él vamos a encontrar información diaria relevante de carácter sanitario a nivel autonómico de andalucía aquí llegará todo todo lo que también pues posiblemente puede llegar por whatsapp pero donde sí o si va a llegar siempre es por este canal luego tiene el canal de formación en este canal de formación vamos colocando de forma individual los avisos de los cursos gratuitos en nuestro comio los cursos que van saliendo de legislación o acreditado que son para matriculaciones a precio de afiliado y aparte tenéis toda la biblioteca de documentos de acceso directo a plataformas de estudio para hacer test online sobre la oposición temario para poder descargar sobre la oposición resúmenes para poder estudiar sobre la oposición es decir toda una biblioteca de documentos sobre formación el siguiente canal trabaja con los descuentos directos que el sindicato tiene por estar afiliado y aquí vais a encontrar particularmente semanalmente descuentos de todo tipo se va a clasificar por año es decir cada año pues saldrá el año que corresponda este año de 2022 evidentemente y vais a tener información directa de todos los descuentos del sindicato desde gasolineras hasta gimnasios operaciones de láser de la tarata todo lo que queráis lo podéis encontrar cuestión de ir visualizando activar la plataforma de descuentos y posteriormente usarlo el siguiente canal es el canal de beck aquí vamos a encontrar una biblioteca de documentos específicos de toda la plataforma de beck tanto temario tanto explicaciones en pdf como vídeos explicativos de cómo hacer todas las cosas posibles que son necesarias a través de esta plataforma es cuestión de ir becheando de ir curioseando y tener en cuenta que tenéis una biblioteca de documentos 24 horas al día 7 días a la semana para resolver todas aquellas dudas que van surgiendo a cualquier hora en cualquier momento y por último el de la bolsa del sas aquí vamos a encontrar todo lo necesario que incumba al sas desde los acuerdos que van saliendo en mesa sectorial hasta encontrar todas las unidades de atención profesionales con el enlace directo el manual de sanciones los centros concertados los cortes que vayan saliendo anualmente de las categorías que bien sabemos que vamos publicando el manual de vacaciones absolutamente todo lo referente a lo necesario diario que vamos usando o nos va surgiendo en nuestro trabajo con la consejería de salud para usar esto lo más cómodamente posible lo que recomendamos es que fijéis los canales a la pantalla principal del telegram de qué forma fijamos los canales al telegrama existen dos en el caso de que tengáis iphone tenéis que pinchar el canal y deslizarlo a mano izquierda y deberá aparecer un símbolo que es una chincheta que significa fijar el canal en este caso el símbolo sería este pero como ya está fijado el canal sería fijar vale en el caso de android es pinchando encima hasta que aparezca dicha chincheta y fijemos el canal y así hacerlos con los cinco canales una vez tengamos esto tenemos la opción también de crear una carpeta con los canales que nos facilitará mucho el acceder a ellos una vez que usemos el telegram para escribir también a modo de whatsapp y sea mucho más fácil de localizarlo agruparlos y trabajarlos y la opción o forma de crear esa carpeta es la siguiente dependiendo del móvil arriba a la izquierda o a la derecha aparecerán tres líneas una encima de la otra debéis pincharlo y entramos en ajustes de telegrama y dentro de ajustes tenemos carpetas y vamos a crear nueva carpeta colocaremos el nombre de SAE Andalucía todos juntos sin separar y abajito aparece añadir chat clicamos y seleccionamos los cinco canales de difusión le daremos a guardar y a crear carpeta una vez creada la carpeta ya de forma automática arriba deberá aparecer el nombre de la carpeta y al clicarla os va a agrupar todos los canales del sindicato os será mucho más fácil para poder localizar la información y que no se quede perdida en la pantalla del móvil espero que os sirva la ayuda para cualquier duda no dudéis en contactar con la sección similar